Que no te tapen los ojos, ojo con la corrupción y la incomprensión La indiferencia y la delincuencia, que con frecuencia ninguno se encuentra en esta nación Ponele mucha atención a esta canción de corazón Es más lo bueno que aquí tenemos, más los que queremos, creemos en esta tierra, es una bendición Mira Honduras con otros ojos, y esta es tu tierra Descubrí que al mirarla con otros ojos vas a merecerla Mira Honduras con otros ojos Un pintor catracho de la altura de Darwin Reyes, que expone sus cuadros artísticos de pintura a nivel nacional En el que de la entrada de Copán presentó su obra Trazos de un soñador Bueno la exposición la titulé como Trazos de un soñador Desde muy chico soy un soñador, un joven pintor que sueña llegar alto Y gracias a Dios y al apoyo de mucho público del occidente de Honduras lo estoy logrando Ya estoy siendo reconocido, estoy vendiendo mis pinturas, gracias a Dios las envío a Estados Unidos Darwin es originario del municipio de Protección en el departamento de Santa Bárbara Ya es un pintor reconocido a nivel internacional donde vende sus cuadros artísticos de pintura Yo he recibido reconocimientos a nivel nacional, en diferentes exposiciones En mi municipio he sido agregado en los documentales de historia del municipio Muy reconocido en Protección ¿Hay cuadros inspiradores de su propio talento, de su propia creatividad? Bueno, me caracterizo por eso porque todos los cuadros son autóctonos O sea son míos pues, son creados por mí, son de mi firma Entonces tengo esa característica de que no me gusta copiar Solamente que un cliente me pida una réplica Y de ahí todos los cuadros de paisajes son bien de paisajes de pueblos de aquí de Occidente O de Honduras, ya he pintado a Yuskarán, a Santa Bárbara, Protección Entonces la inspiración nace aquí Cuadros de pintura hechos con creatividad y originalidad del hondureño digno de apoyar Con captación de imágenes de Paulino Cruz Santos Cruz Edición de Frank López, Freddy Mancía Telemas Telemas